Yo soy Martín Alcainó, tengo 13 años y llegué al Club Deportivo Universidad Católica a los 8 años. Primero llegué a la rama de hockey patín, a la serie promoción, y luego me metí a tenis, usé, para complementar el hockey, para tener más fuerza, y descubrí que también me gustaba. Entonces vine a reforzarlo a la católica, al tenis también. Me gusta de cada rama en el hockey, es que es como muy rudo y muy activo, y el tenis es que dependo de mí misma, y si yo pierdo, yo pierdo, y tengo que mejorar mucho mi cabeza. Compatilizar los ferros de deporte no es fácil por el tiempo en la semana, y menos por el colegio. Yo entreno todos los días tenis, y el sábado de descanso, si es que no hay campeonato, y los lunes y los miércoles, después de tenis, me voy a hockey. Y en el colegio las tareas las hacía en el recreo, después de llegar a hockey, que llegaba como las 12 a mi casa. El 2018 para mí fue un buen año en ambas ramas, en hockey salimos campeonas de la Copa de Federación, con infantil femenino, y el torneo de clausura fue muy duro, pero se pudo, y en tenis también hicimos lo que pudimos en cada campeonato, y avanzamos demasiado. En la creación de los mejores deportistas de la Cato, en el 2018, yo salí mejor deportista en tenis, y figura promisoria en hockey. Vine con mi familia así a la nada, porque no me habían dicho nada en ambas ramas, y cuando me los gané, no sé, me sentí sorprendida, típico, sorprendida por adentro, pero por afuera ninguna emoción, pero no, bien, y mis entrenadores de ambas ramas no sabían que iba por la otra rama, y mi familia solo sabía a mi mamá. Les quería mandar un gran saludo y muchas gracias a ambas ramas, el tenis y el hockey patino C, que me han apoyado tanto, mucho, 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 los entrenadores y sobre todo mi familia. Gracias.